Si tú no vuelves Se secarán todos los mares Y esperaré sin ti Tapiada al fondo de algún recuerdo Si tú no vuelves Mi voluntad se hará pequeña Me quedaré aquí Junto a mi perro espiando horizontes Si tú no vuelves No quedarán más que desiertos Y escucharé por decir Algún latido le queda a esta tierra Que era tan seria cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita Era así de grande y no tenía fin Y cada noche vendrá una estrella Hacerme compañía Que te cuente cómo estoy Y sepas lo que hay Y mi amor, amor, amor Estoy aquí y no lo ves Si no vuelves No habrá vida No sé lo que haré 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 Si tú no vuelves No habrá esperanza Ni habrá nada Caminaré sin ti Con mi tristeza bebiendo yo Ya que era tan seria cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita Era así de grande y no tenía fin Y cada noche vendrá una estrella Hacerme compañía Que te cuente cómo estoy Y sepas lo que hay Y mi amor, amor, amor Estoy aquí y no lo ves Si no vuelves No habrá vida No sé lo que haré Y cada noche vendrá una estrella Y hacerme compañía Que te cuente cómo estoy Y sepas lo que hay Y mi amor, amor, amor Estoy aquí y no lo ves Si no vuelves No habrá vida No se lo que haré No se lo que haré No se lo que haré Si no vuelves No habrá vida No se lo que haré No se lo que haré No, 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 no